Hola y bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a ver un top de páginas web para descargar vídeos. Son excelentes bancos de vídeos y espero que les gusten. La primera página que vamos a visitar es videvo.net. Es una página donde vas a encontrar vídeos hasta de 4K, con una resolución 4K, excelentes. Simplemente busca lo que necesitas o puedes mirar todos los vídeos. Y puedes empezar a descargar a tu gusto. Aquí aparece todo el tema, licencia de uso, libre de derecho, uso para proyectos y medios y puedes descargarlo. La siguiente página es Free Videos de liveofbits.com. Esta página tiene vídeos, clips y loops. Vamos a ver entonces, simplemente vienes aquí en la parte inferior y puedes empezar a mirar o buscas alguna de las colecciones. Vemos una gran calidad de vídeos que pueden utilizar en sus proyectos. Ahora vamos a ver pixels.com es las vídeos. Pixel es uno de los bancos de vídeos e imágenes más reconocidos, lo mismo que Pixabay. Y aquí vas a encontrar los vídeos que puedes utilizar. Hay cientos de vídeos, puedes buscar acá el tipo de vídeo que quieres o mirar en los recomendados. El siguiente banco de vídeos es Pixabay. Como les decía, uno de mis favoritos. Van a encontrar cientos de contenido de vídeos que pueden utilizar en sus proyectos. Así que, ¿qué esperan? Simplemente la creatividad es el límite. Vamos al siguiente banco que es Dareful.com. Una excelente herramienta para encontrar vídeos de buena calidad. Vídeos hermosos que pueden utilizar en sus proyectos. Para conocer los términos de licencia, pueden dar clic aquí en licencia. Ahora vamos al siguiente banco de vídeos. Se llama bitsplay.com. Recuerden que los enlaces los voy a dejar en la descripción del vídeo. Aquí van a encontrar cientos de vídeos que pueden descargar para sus proyectos, para sus contenidos. Aquí también hay categorías. Entonces, simplemente pueden buscar por categoría y contar con esta gran cantidad de vídeos que pueden usar en sus proyectos. Recuerden siempre mirar la licencia para que luego no vayan a tener problemas. Pero normalmente en estos bancos de vídeos, siempre se pueden utilizar de forma libre y gratis. Aquí aparecen los términos, entonces es importante leerlos. Vamos a masswipe.com. Otro banco de clips que pueden ustedes utilizar, empezar a descargar y usar. Aquí vemos por categoría para que los usen en sus diferentes proyectos. Recuerden que les dejaré el link en la descripción del vídeo. Vamos a ver este otro banco que es mixkit.co. Otro excelente banco de vídeos que pueden ustedes utilizar. Pueden buscarlo. Aquí están por categorías, personas, mujeres. Bueno, por negocios, entonces oficina, teléfono, dinero, board, tecnología. Por animales, los diferentes tipos de animales, comidas, transporte. Entonces pueden ver que van a encontrar aquí mucho, mucho contenido. Importante, aquí habla sobre cómo utilizar los vídeos. Y finalmente vamos a ver el último banco de vídeos que es videisy.com. Tiene excelentes vídeos, muy lindos. Tiene gratis y tiene pago. Ya ustedes simplemente utilizan o descargan los que deseen. Y los que son pagos, pues si los desean utilizar, los compran. Bueno, amigos de Aprende Ya. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar me gusta.